La escuela es una ayuda para nosotros los campesinos, ya que no tenemos un respaldo económico para seguir estudiando en escuelas privadas o de gobierno. El gobierno nos da la beca, lo que es alimentación, pues nos da alrededor de 40 pesos por alumno al día. Lo que el Estado quiere generar es mano de obra barata para las empresas transnacionales, para los empresarios, para la misma política. Esta escuela es una escuela que se rige bajo bases socialistas, esa es su filosofía política, por lo tanto eso los coloca como enemigos del Estado. Errores en nuestra forma de lucha, cierto, lo hemos cometido, pero está en nuestras manos redireccionar el camino. Los invitamos este 26 de julio en punto de las 4 de la tarde en la Ciudad de México por la 14 Acción Global por Ayotzinapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!